Que le veo difícil al Deportivo Quito que recupere su categoría. No sé cuánto tiempo tendría que pasar para que el Deportivo Quito vuelva al sitio que nunca debía haber dejado. ¿Lo vea el Nacional arriba o peleando la categoría, descendiendo? ¿Cómo lo vea el Nacional en el 2019? Nacional tiene otra diferencia del Deportivo Quito. Nacional, que representa a las Fuerzas Armadas, tiene que salir por ese juego. Le metieron la mano al Nacional, le metieron la mano, se dejaron meter, no metieron, se dejaron meter la mano al Nacional. Yo participé cuando hubo, se me insistió protestar cuando dijeron que Nacional fue porque daban una pensión mensual quitándoles del sueldo. Algo se les dijo, mentira. Nacional tuvo su reglamento, tuvo su legalidad, por eso llegó a donde llegó el Nacional. Volver a ser ese Nacional necesita lo que necesitaba del Deportivo Quito, gente que le quiera.